¿Sabías que existen animales que pueden imitar la picadura de un meduzo zoo? La picadura y veneno de los meduzo zoo no son invencibles. Existen animales que pueden darle un buen mordisco a los meduzo zoo y no sufrir daño alguno. Incluso tres de sus depredadores pueden sacar aún más ventaja, ya que se roban sus nematocistos mientras se los comen y posteriormente los usan para protegerse de otros animales. Este proceso se llama cleptonida y lo realizan las nueces de mar, los gusanos planos y las babosas de mar. Inicialmente, el meduzo zoo es devorado y pasa al estómago del depredador. Posteriormente, el nematocisto es empaquetado, evitando que se dispare y es trasladado hacia la piel. Aquí se convertirá en un arma lista para defender. Ahora que conoces a estos pequeños ladrones, evita tocarlos si los encuentras en el mar.